Universitario cayó 2-0 ante Liga de Quito y la prensa argentina aplaudió a sus cremas y felicitaron al actual campeón de la Copa Sudamericana. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información actual del mundo deportivo. Universitario perdió 2-0 ante Liga de Quito y se despide de los torneos internacionales. Universitario cayó 2-0 ante LDU en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la sexta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Canchita González fue expulsado en los minutos finales del segundo tiempo. Hay partidos para el olvido como el de esta noche en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. En la previa, el manual de Fabián Bustos pedía una presión alta sobre el rival y contragolpes sobre el arco de Alexander Domínguez. Ni uno, ni lo otro. Universitario de Deportes no ha tenido un buen saldo en la altura, tres empates y dos derrotas entre Liga 1 y Copa Libertadores en este año, por lo que la misión de este martes 28 de mayo del 2024 se hacía dificilísima para el cuadro de Ate. El resultado final fue un 2-0 para Liga de Quito, que celebra su pase a la Copa Sudamericana, mientras que la U se queda sin torneos internacionales para el último tramo de la temporada y se concentrará de lleno para el torneo clausura, el cual iniciará después de la Copa América en Estados Unidos. En los primeros minutos del encuentro, la U esperó al rival con la intención de que su línea de tres fuera una barrera para los ataques del equipo local. Todo parecía así hasta que, en el final de la primera etapa, Alex Adrián Arce aprovechó una confusión entre la defensa y Sebastián Britos para tomar un rebote dejado por el portero de la U y definir el 1-0 para el conjunto albo. Definitivamente, un golpe táctico teniendo en cuenta la ventaja y el momento. 44. Y claro, con el gol todo cambió para los debustos en el segundo tiempo. El DT apostó por Marcos Arabia en lugar de Aldo Corzo por decisión táctica. ¿Razones? Debe tenerlas para cambiar a un inamovible en su equipo. Sin embargo, más allá de un cambio de actitud por querer sacar el resultado adelante, Liga sacó ventaja nuevamente ante los espacios dejados por los merengues. Tras otros tres cambios más, Canchita González, Horacio Calcaterra y José Rivera por Jorge Murrugarra, Jairo Concha y Alex Valera, Lisandro Alzugaray encontró el 2-0. Después de una pelota dejaba por Britos, tras remate de Michael Estrada. 2-0 y choque definido para las aspiraciones del DT argentino y dirigidos por tentar el puesto de la Copa Sudamericana. Bustos optó por Diego Dorregaray y por Edison Flores, 74. Y tampoco el último intento dio frutos, más cuando Canchita González vio la doble amarilla para dejar al equipo con 10 jugadores. 27 minutos duró el nuevo refuerzo de la U para este 2024. ¿Conclusiones? Puede que muchas, teniendo en cuenta que el objetivo de este año no solo era ganar el título de la Liga 1, sino tener una buena participación internacionales. Y claro, la U sufre cuando compite contra rivales de mayor calibre. Ahí se nota la falta de un centro delantero, así como volantes ofensivos que tengan un mejor papel de cara a una Copa Libertadores como tal. Toca hacer evaluaciones. Universitario vs LDU. Lo que se viene. Luego de este partido, Universitario dará descanso a su plantel, ya que se viene el receso por la participación de la selección peruana en la Copa América. Algunos jugadores se integrarán a los trabajos de la Blanquirroja en la Videna y el resto estará en breves vacaciones. El regreso del torneo peruano será en el mes de julio, donde buscarán quedarse con el clausura para ser campeones nacionales. Por el lado de LDU, la dirigencia seguirá en la búsqueda de un nuevo director técnico. Tras la salida de Josep Alcácer, en el plano local, enfrentarán el próximo domingo 2 de junio a Deportivo Cuenca y así terminarán su participación de la primera parte del año. ¿Qué pasa con este tiro de esquina? Liga, con muchos centros cerrados tratando de incomodar a Britos, ha sido la fórmula constante en los cuatro tiros de esquina que ha tenido hasta el momento. Vendrá el centro Piove. Esta noche tenemos que ganar, cantan los ecuatorianos. Centro Piove cerrado. ¡Gol! ¡Rebote Arce! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liga de Quito! Gol de goleador del paraguayo Arce. Aprovechando el rebote, convierte de cabeza. Y la pelota casi que entró pidiendo permiso. Pero Liga, con este gol supera Universitario. Se clasifica para playoff de Conme Bolsa Americana y lo deja fuera Universitario. Lo hizo Arce. Liga 1, Universitario 0. La cuarta fue la vencida para Liga porque la fórmula a través del tiro de esquina se volvió a repetir. Un envío cerrado tratando de complicar a Britos. Acá la termina sacando el portero uruguayo y déjese rebote en el área chica para que aparezca el killer. Hablamos de Arce que sigue encendido y marca su segundo tanto en la Libertadores. Ya son 17 en lo que va de la temporada. Vaya que le salió muy bien este fichaje a Liga. Garantía de gol. Y eso es lo que necesitaba el equipo Albo. Un gol para encontrar tranquilidad, sacar ventaja y cumplir el objetivo inmediato antes de que termine la primera parte. Irse al camerino con la ventaja, con la tranquilidad de estar arriba en el marcador. Como bien lo decía Chobo, segunda anotación en este caso en la Copa Libertadores de América para Alex Andrés D'Arce. El triple A que celebra con hinchada. Llegaba justamente de Rivadavia en este 2024. 14 goles en Liga Pro y en esta ocasión segunda anotación tras marcarle a Junior. Y ahora viene el Sugar Eye, centro con la derecha. Atrapa a Britos. Gana Liga de Quito 1-0. En el momento oportuno se puso arriba el equipo local. Y ahora las obligaciones para el segundo tiempo serán para Universitario. Porque son los peruanos los que con este gol del Paraguayo Arce se están quedando afuera. Pelota para Flores. Pica Rivera por dentro. Cuidado Liga porque Rivera como decía Sole y recordaba Chobo. Le metió los dos goles en la ida para dar dos vueltas allí en Perú y ganarle 2-1 al equipo ecuatoriano. Bueno, ahora viene Arce. Chocando contra su compatriota Rivira. Buena pelota al Sugar Eye. Estrada. Ahora sí. Estrada. Gol al Sugar Eye. Gol. Gol. De Liga. Lo hizo el Sugar Eye. Definó Estrada. Tapó a Britos y en el rebote empujó al argentino al Sugar Eye. Para meter a Liga en los play-offs. De la Conmebol Sudamericana para eliminar a Universitario en quinto. Gana Liga. 2-0 ante los peruanos. Lo hizo el Sugar Eye. Y el que arranca la jugada con el paso Estrada es el que la termina cerrando. Lissandro al Sugar Eye. Aprovechando el rebote entregado por Britos. Otra vez Estrada decidió por la sutileza a la hora de definir. Remate que lo complicó al portero uruguayo. Y bien atento. Siguiendo la jugada. Lissandro al Sugar Eye. Marcando ya su segundo gol en esta Libertadores. Y dándole tranquilidad a Liga. Que apretó un poco el acelerador en el tema ofensivo. En este complemento. Se encontró con la precisión que le faltaba. Y lo termina canjeando por gol. Ventaja doble para el equipo ecuatoriano. Que se acomoda de cara a la clasificación para la sudamericana. Michael Estrada que llegó este 2024 del CCK de Bulgaria. Tiene el quinto partido jugado. Sexto partido jugado en Libertadores. Su segunda anotación la había marcado ya antes a Botafuego. Y también tiene dos anotaciones en los 13 partidos de Liga Pro que ha disputado. Y se viene el universitario ahora. 2-0 en la Liga. El remate de Sevilla. Cuidado. Señoras y señores. Con lo justo abajo Domínguez. Después en el resto de sus compañeros. Importante Piovic. No de esta temporada. Ya son algunas. Para el capitán de Liga. Que en este encuentro está cumpliendo 150 encuentros. Defendiendo la camiseta. Se va Cristófer González. Está molestado. Segunda amarilla roja. Para Cristófer González. Que entró mal en el segundo tiempo. Se queda con uno menos. El equipo peruano, Sole. Sí, efectivamente les iba a decirle. Duró poco, ¿no? Ingresó al minuto 56 y sale en el 82. Menos de 30 minutos. Se pudo estar en cancha. Cristófer González recibe la segunda tarjeta. Tras falta cometida contra el Choclo Quintero. Y por eso no duda Darío Herrera. Le muestra la segunda amonestación. Y con ello la cartulina roja. Se había desprendido acá del chaleco. Ya Alexander Alvarado. Está recibiendo las indicaciones para ingresar. Les decía, este volante zurdo que llegó en el 2022 a Liga de Quito. Tras su paso por Orlando City. Las dos infracciones de González. Tranquilamente las pudo evitar. Infantiles. Y que terminan teniendo esta consecuencia, ¿no? La expulsión. Que deja totalmente condicionado Universitario. Para esta recta final del partido. Y obligado a buscar dos goles. Algo que parece ya muy complicado. Universitario que por cierto está. Cursando el año de su centenario. Señoras, señores. Se ha terminado el partido. Y Quito acaba de ganar Liga. En esta sexta fecha de la fase de grupos. 2-0 frente a Universitario. Goles de Alex Ars. El perguayo. El exagro del sugra. El argentino. Fue expulsado Christopher González. En el equipo peruano. Se queda afuera en todo Universitario. Liga de Quito después de la Copa América. Va a jugar playoff de la Sudamericana. Contrarrival. A conocer. Buen partido de Liga. Buena victoria. Dominio en los primeros 45 minutos. Pudo cristalizar ese dominio. Con el primer gol del partido. La definición de Arce. Y en etapa de complemento. Cuando Universitario. Creció en cuanto a su actitud ofensiva. Eso sí. Sin profundidad. Y sin claridad. Liga golpeó en el momento justo. Con un Michael Estrada. Que movió los hilos del ataque. Y terminó aprovechando al Sugaray. Ese rebote. Para darle. Tres puntos fundamentales. A Liga. Con los cuales. Cierra la tercera casilla. Del grupo D. Y se mantiene. Con competencia internacional. En este 2024. El campeón de la Sudamericana. Regrese ese torneo. Y ahora tendrá la obligación. De defender el título. Además. Cambiando el panorama. Para la directiva. Que tendrá que definir. Quién será el nuevo estratega. Del equipo ecuatoriano. Se acabó la aventura internacional. Para el universitario. De Fabián Bustos. Y bueno amigos. Así terminamos. Con una nueva edición futbolera. Del día de hoy. Gracias por vernos. No olvides comentar. Qué te pareció el partido. De la U. Ante Liga de Quito. Nos vemos en la próxima. Aquí en Gol Viral.